Canal UCR le trae este jueves 17 de diciembre un programa especial con el periodista y escritor colombiano Omar Rincón, quien nos hablará sobre los retos de comunicar en los medios de carácter público. La televisión privada todo el tiempo está diciendo a uno, no se vaya, quédese aquí, va a haber premios, va a haber premios, porque no tiene nada que apretarle que premios. La televisión pública debe decirle a la gente, oiga, ¿qué hace viendo televisión? ¿Por qué no se va a leer un libro? ¿Por qué no se va a leer un abrazo a su novio? ¿A su novio hace ternura? Entrevista exclusiva con Omar Rincón, este jueves 17 de diciembre a las 10 de la noche, con repetición el viernes 18 a las 2 de la tarde. Felices fiestas le desea Canal UCR, Televisión con Sentido.